Bueno, tenemos una información de nuestro corresponsal Walter Más, en Tactic, Alta Verapaz, una mujer pues sufre un accidente de tránsito. Acá están todos los detalles. El barrio Porvenir, en la vía de Tactic, a la altura del kilómetro 84.5, Ruta a las Verapaces, es la dirección donde se encuentra la vivienda de la señora Ana Bertilia Caalcahuac, quien nos relata su historia de vida el 24 de enero del año 2021. Una fecha que no quisiera recordar, la cual le marcó la vida. La fémina se conducía en una motocicleta con su esposo. Luego de retornar de una iglesia, fueron arrollados por un vehículo. En el percance vial, lamentablemente, perdió sus extremidades inferiores. El hecho de tránsito se registró en Tactic. Nosotros sufrimos el accidente el 24 de enero, en la cual nosotros nos conducíamos en una moto. cuando tan de repente nos pasó arrollando un vehículo, en la cual yo perdí mis dos pies, ¿verdad? Y entonces, en la cual, a través de este medio, solicito o les pido a aquellas personas que de corazón me apoyen, ya que realmente yo no cuento con... Somos de escasos recursos, no contamos así con dinero. Y entonces, por esta razón, a través de este medio, estoy solicitando a que me apoyen para obtener un par de prótesis, ¿verdad? Y unas sillas de ruedas y otros gastos que hasta hoy en fecha sigo teniendo, en la cual lo que son compras de medicinas y otros gastos personales. La afectada solicita ayuda económica a la población en general para poder adquirir en compra un par de prótesis. Una silla de ruedas expresó que es de escasos recursos económicos. Desde el Departamento de Alta Verapaz, reportó...